Te lo voy a decir por si acaso No me jodas en algún momento Emotivo Porque ya el chat le reñí En Vinland esta vaina es seria O sea, ni se te ocurra Cuando está a punto de llorar decir Se le ve el pito o algo así Leonardo 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 Como lo hagas Voy a ir a chile un tiempo No, de verdad No, de verdad, no, 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 por tanto, si se bueno, se bueno Me imagino así, enfadadísimo A la media hora, si me reí, wey Si me reí, Leonardo Leave me alone Ah